Es probable que hayáis hecho algún test en Internet, es incluso probable que hayáis hecho algún curso a distancia, pero lo que vamos a ver ahora es realmente novedoso. Es la primera universidad enteramente en Internet. He seleccionado estos dos servicios porque sabéis que está bien fácil. ¿Cómo se estudia en esta universidad? En la Universidad Internacional de La Rioja se estudia fundamentalmente online, pero también con soporte de material en papel. El alumno a través de la web tiene, digamos, las ideas claves, la exposición del profesor. Lo que nosotros obtendríamos es una clase presencial, lo tiene en el campus virtual. Además puede, a través de clases online y clases magistrales, aprender, estudiar lo que tenga para cada asignatura. Hola a todos. Bueno, como sabéis, soy la doctora Esther Sestelo, nuestra profesora. Hemos sido capaces, me parece a mí, de reproducir y en cierta forma optimizar las clases tradicionales presenciales en la red. De manera que el profesor puede, por ejemplo, sacar a los alumnos a la pizarra, preguntarles, puede hacer a media clase un test y ver qué preguntas no han sido capaces de responder bien. Realmente hace que los alumnos, por lo que vamos viendo, están realmente contentos y satisfechos. Para que entendáis el concepto de los tipos de isómenos estructurales que tienen, están compuestos por el mismo número... El alumno tiene varios canales de comunicación con el profesor. Fundamentalmente, con el profesor tutor, que es la persona que hace el intermediario, con el profesor titular de la asignatura. También, pues, a través del teléfono, a través del e-mail. Pero también en directo, puede contactar con el profesor y, sobre todo, preguntar cosas de la materia que se está impartiendo en ese momento. Es decir, qué es lo que realmente te interesa hablar con tu profesor. Dudas sobre el contenido que tienes que estudiar y sobre el que te examinará. Mayoritariamente, nuestro perfil es, pues bueno, mujer. Un 75% mujeres, un 25% hombres. El rango de edad está entre los 25 y 45 años. Tenemos cerca de 1.500 alumnos entre las titulaciones de grado y posgrado. Este es nuestro primer curso académico, el de 2009-2010. Nos están dando permiso para entrar en una de las clases en directo. Profesor, disculpa la intromisión. ¿Hay alguna posibilidad de que saludemos a tus alumnos? Sí, sí, lo podéis. Si queréis ponerte el micrófono, los podéis hablar. Ah, fantástico. Sí, 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 sí. Y ellos te contestarán por el chat. Me gustaría saber cuántos de vosotros está en pijama. Pues muchos, la verdad. ¿Qué te parece dar clases a alguien que está en la intimidad de su casa y que puede estar en pijama? Yo la sensación que tengo es como si estuviesen aquí conmigo, porque tú les preguntas y te contestan enseguida. Bueno, no os queremos interrumpir más, que saquéis todos buenas notas. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, ya hemos visto cómo funcionan las universidades virtuales. Ahora lo mejor será que veamos cómo son sus alumnos de carne y hueso. ¿Cómo te organizas? Porque sé que trabajas, sé que además tienes hijos y sé que además estás en una... Estoy haciendo el grado, sí. Sí es mucho sacrificio, pero merece la pena. O sea, y yo creo que si te aprendes a organizar, lo puedes sacar. Yo, por ejemplo, a partir de las nueve, te digo, me siento en el ordenador, veo algunas clases grabadas, porque la facilidad que tiene tener la universidad online es que las clases que te dan están colgadas en la plataforma. Entonces tú puedes acceder a ellas cuando quieras, ¿no? Por lo que tengo entendido, ya fue bastante bien, ¿no? Sí. Y se quedaste bien, notables. Notables, sí, sí, sí. Pero te digo que no es complicado, porque en la plataforma tienes todo. Tienes los resúmenes, las clases grabadas. Imagínate esto, hace cuatro años o cinco años hubiera sido imposible. Tenan, pues, ya tendré. ¡Felizaje! ¡Era Cecauña! ¡Felizaje!